¿Qué pasa mi gente y mi familia? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están ayer y cómo están mañana? Hoy en Ideas 3,33 vamos a hacer algo sencillo, práctico y fácil. Como siempre digo, de lo que tienes en la nevera, mire, me ha sobrado pues pechuguita de pollo. ¿Qué hago con ella? Primer paso, pues la he desfilachado, ¿vale? Ahí la tienes desfilachadita. Y ahora vamos a hacer una jonesa, sencilla, ¿vale? Práctica y verás que te va a encantar. Porque luego vamos a hacer nuestro famoso sándwich o bocadillitos de pollo, que aquí en Canarias eso, le damos un lagute. Mirad, sencillo, los ingredientes, ¿vale? Aparte de la pechuguita de pollo o el pollo que te haya sobrado, ya desmenuzado, desfilachado, como lo quieras llamar, cogemos una poquita de aceite, la cantidad de aceite a la cantidad de la jonesa que vayamos a hacer, de la lioli, ¿vale? Medio zumo de limón, ¿vale? Cogemos medio limón y le sacamos el zumo. Un huevito, dos dientitos de ajo y le he quitado el corazón como siempre. Y una poquita de sal, ¿vale? ¿Vamos a la masa? Venga. Ponemos primero los dientitos de ajo. Ponemos el huevito. Le añadimos una poquita del aceite. Y le mandamos el zumito de limón. Todo para adentro, ¿eh? Una poquita de sal. Al gustito. Ahí está. Y ahora... Hacia adentro. Y nunca levantaré suavito sin levantar. Y ves añadiendole el aceite que queda. pues aquí ya lo tenemos vamos a probar riquísima vamos bueno pues amigos, familias mirad, mirad la textura vemos la textura vamos a añadirle dos cucharaditas al pollito ya desmenuzado vale ya va cogiendo consistencia ya esto lo tenemos vale ya huele rico pues ahora apartamos y vamos a hacer el sándwich de pollo bueno, yo he cogido este panito sándwich que viene con cereales y lo he tostado un poco primero vale ahora vamos a presentar esto para que veas que bien va quedando bueno ahí lo tenemos ahora esto es al gusto un poquito de rúcula cada uno al gusto otro poquito de rúcula aquí ahí lo tenemos vamos a ponerle a uno vamos a ponerle a uno unas lonchitas de tomate que siempre acompaña muy bien ahí está y al otro que a mí me encanta un poquito del parmesano un poquito rallado bueno pues vamos un poquito al otro y le damos un toquito también que no está de más chicos y aquí lo tenéis el bocadillo nuestro de pollo con una lioli que la hemos hecho casera y la hemos presentado en panito de sándwich con cereales pero tú mismo hazte unos bocatas que te quedan igual de ricos espero te haya gustado en Ideas 3,3 aquí en Cocina con Ser un beso fuerte familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!